¿Quién me toca elegir? ¿Uno de los dos personajes? Pues yo, este no, que está padre que está para currar Multijugador, presiona la palanca Toma, me acaba de tocar una cerveza ¡Ole! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo llevamos en esta por hoy chicos en Ready to die? ¿O cómo se dice en español? Listo dos muere, listo dos muere Vaya, vaya traducción de mierda Vamos chavales, aquí hemos venido A por unos códigos solo, pues venga, vamos al lío Antes de entrar aquí a la guerra, mira, mira, mira Como se están pegando tiros, ¡Madre mía! Vamos a canjear los códigos, ¿vale? Tenéis que darle a Multiplayer, como le he dado yo Tenemos que darle aquí a la parte de arriba, donde pone Alvik Redeem Code, ¿vale? Y aquí es donde se ponen Los códigos, el primer código de todos Chicos es este, Ginger Vamos a canjear los chicos a ver que me da Toma ya, ahí lo tenemos Chicos, me ha dado 10 galletas De estas de jengibre El siguiente código es este, Cane Vale, que también nos va a dar Galletitas ¡Quiero galletitas! Toma, me ha dado Palito de esto de Navidad El tercer código es este Hot Vale, que nos va a dar chocolate caliente, chicos Ahí lo tenemos, 10 tacitas de chocolate calentito Continuamos la serie de códigos con este AV01D ¿Vale? Como si fuera Void Pero esto de aquí es un 0, ¿vale? 01D A ver que me da este A ver que me da esto A ver que me da esto Toma ya, 15 relojes El siguiente código es este Twitter Vale, que nos va a dar también cositas en el juego Ahí lo tenemos Una cajita del evento de verano El siguiente código es este Game Fest Vale, que nos va a dar otra cajita En este caso una cajita premium Ahí lo tenemos, chicos El siguiente código es este Superfe Me cago ahí, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Me cago ahí Queda más código, eh, chicos No vayáis todavía que queda más código Vamos a ver ¿Dónde está aquí la pipo? ¿Dónde está aquí la pipo? Yo no sé a quién tengo que matar, eh Bueno, hay unos que van de verde, ¿no? Yo me voy con mi equipo ¡Equipo! Vale, vale, mi equipo parece que son buenos ¡Mata, mata, mata! ¡He matado! ¡Equipo! ¡Equipo! Yo no sé si estoy disparando, ¿no, eh? Voy a sacarme la pistola ¡Coñío! Ahora sí que disparo Ahora sí que disparo, chaval Doble kill Doble kill ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ah! Casi me matan, casi me matan Saca la pistola Saca la pistola, Emilio Es que ya no puedo disparar Creo que tengo que recargar Ah, claro, claro Tengo que recargar, vaya tontón Vale, vale Recarga, Emilio Recarga, recarga, recarga Hostia, nos han tirado ahí Lo que sea, eh Bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien, ¿no? ¡Mira eso de arriba! ¡Recarga, Emilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no tengo! ¡Tómate algo! ¡Tómate algo de vida! ¡Cúrate, Emilio! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Olé! ¡Olé! Tengo que recargar, tengo que recargar Estación de munición Vale, tenemos que estar cerca de la estación de munición para recargar ¡Toma ya! Nos estamos cargando a todos los zombies ¡Dios! Recarga, recarga Bien, 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 bien Como se revientan, ¿no? ¡Hostia! Recarga, Emilio Bien, 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 bien Espera, espera Que me voy a tomar una Coca-Cola de estas guapas que tengo Yo la verdad que no sé dónde tengo la vida ¡Recarga, Emilio! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muriéndome! ¡Pero me quedan unos códigos que dan! ¡He respawmeado, chavales! ¡Siendo un zombie! ¡Soy un zombie! Mira que estoy así, ganamos Aunque se haga siendo un zombie ¡Hostia, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Matadlo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues ahora voy solo! ¡Ah! 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 ¡Me cago en ti! ¡Ahora soy rubia! ¡Soy rubia! ¿Qué pasa, chaval? ¡Ah! ¡Hostia, qué cara tengo ahora! ¡Tengo, tengo... ¡Ah! ¡Tengo mala cara, eh! ¡Cuántos faltan! ¡Ah! ¡Están ahí arriba! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Me cago en diez! ¡No soy capaz yo de... ¡De...! ¡Así no avanzo, eh! ¡Dios! ¡Me estoy dando un paseo! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me estoy dando un paseo, macho! ¡Con todos los... Todos los disfraces de... De los zombies! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Vamos, que queda el tres! ¡Vamos, que queda el tres! ¡Ah! ¡Me cago en diez! ¡Así no ganamos, eh! ¡Así no ganamos! ¡Ah! ¡Me voy a ir corriendo! ¡Me voy a ir corriendo! ¡Es la única manera! ¡Es la única manera! ¡Ah! 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 ¡Es la única manera! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¿Por qué va solo? ¡De vez en cuando va solo, eh! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No soy capaz yo de... De terminar la partida, eh! ¡Vente, vente! ¡Ah! ¡Joder! ¿Cuántas veces me ha matado ya? ¡Me ha matado doscientas veces! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora voy agachado! ¡Ahora voy agachado, chavales! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos que me quedan tres coves todavía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ahora sí que vos! ¡Ah! ¡Soy el poder! ¡Soy el poder! Vale, me voy a ir con mis compañeros, ¿vale? ¡Así atacamos todas las veces! ¡Ah! ¡Tenemos que atacar todas las veces, chavales! ¡Esto está siendo un desastre! ¡Ah! ¡Esto está siendo un desastre! ¡Esperad! Me voy a subir para aquí arriba, a ver. ¡Hostia! ¿Puedo subir hasta escalera? ¡Ah! ¡Creo que quedan dos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Esto está siendo increíble! ¡Partidaza, chicos! ¡Partidaza! ¡Partidaza! ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Salta, Emilio! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ese ha ido al agua! ¡Creo que quedan dos! ¡Que quedan dos! ¡Si es que no nos podemos atacar de lejos! ¡Tenemos que ir todas a una! ¡Todas a una! ¡No! ¡No! ¡Que va solo! ¡Que va solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putada! Hay momentos que va solo en algún sitio. Está acercado hacia la granada y va solo. ¡Vamos que lo matamos! ¡Vamos que lo matamos! ¡Victoria! Bueno chicos, venga. Vamos a darnos prisa que quedan todavía tres códigos. Vale, el siguiente era este. Super FX. Vale, que nos va a dar unas cajitas todas guapas. Toma ya. Cinco cajitas. Y quedan dos códigos más. Nota code. Vale, que también nos va a dar algo en el juego. Pero es que ahora no se ve. Cago en diez. Oído un problemilla ahí. Ahora ya no se ve la imagen de lo que nos ha tocado. Y el último código... ¡Joder! ¡Joder! ¿Puedo cajearlo aquí? Aquí no puedo cajearlo. Me cago en toda la leche. ¡Me queda un código! ¡Me queda un código! Yo me voy a suicidar. A ver si así, de esa manera... Me voy a tirar por aquí, chavales. ¡Ah! ¡Muere, muere! Que tengo que dar un code. ¡Me cago en diez! ¡Esto es horrible! ¡Quiero dar un código! ¡Joder! ¡Estoy muriendo todo el tiempo! ¡Estoy muriendo todo el tiempo! Vamos a subirnos para aquí despacito. ¡Quedo un código no parir todavía! madre mía chacho, madre mía chacho morir, morir, mueran, mueran, pues se le he quitado un montón de vida, ¿eh? ¿qué le pasó a usted? también está aquí este triste caro, porque quieres poner un código como yo, ¿a que sí? me ha dejado carbo, vale no sabemos nadar, importante, venga que quiero dar el último código dios mío que escabechila, ¿cuántas veces he muerto? ya he muerto 200 veces por lo bueno, 200 veces, vamos que ya queda poco, creo que solo queda ese, muere, muere, queda otro ahí, queda otro, queda otro, vamos que ganamos, vamos que ganamos, así no gano yo, ¿eh? así no gano lo hemos matado ya, que cago en 10, que tengo que dar el último code no sé, llevo ya media hora aquí grabando, ¿eh? esto va a parecer un gameplay pues este es el puto amo, ¿eh? puto amo no hola, me libró, me libró, me libró, me libró me libró, oh, venga, ya le queda poco, ya le queda poco le queda, le queda nada al tío, le queda nada al tío bien, nos hemos ganado otra vez no sé si hemos ganado o no hemos ganado pues siempre ganamos venga chavales, el último código gema gema, vale, el último código que dice el último código que dice, vale, que nos va a dar, creo que una armadura vamos a verlo, chicos oh, magia y hasta aquí, chavales, ha llegado el vídeo y hasta aquí, chavales, ha llegado el vídeo de hoy si te gusta mucho, ready for die, ya sabéis y hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí llegó el vídeo de hoy, chicos si te ha gustado mucho, ready to die, ya sabéis pegadme un like al vídeo, suscríbete, activa la campana y si ha llegado esta parte de aquí, que aquí solo llega nada más que los más fieles del canal, tienes que poner zombie, ¿vale? si pones zombie en comentarios yo te daré un granzocito y les he dicho, vale, me despido, hasta el próximo vídeo ¡Hadokin!